Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a seguir con el seminario, el ciclo de conferencias. Lo planteamos de esta manera. Ayer quisimos hacer un repaso general, abordar un poco las cuestiones de procesos migratorios, minorías, bueno, procesos migratorios más bien, y planteamos el seminario de tal manera que hoy pudiéramos ver o abordar los temas más centrados en la cuestión de las minorías, minorías étnicas y religiosas, y el tratamiento mediático que se le reserva. Entonces, antes de empezar, digamos, en ese aspecto del seminario, vamos a empezar con una ponencia de Scott, que abordará un tema importante, creo yo, hoy en día, es los aspectos relativos a los discursos de odio online. El proyecto Respect Words, uno de los pilares de este proyecto, reside también en buscar maneras, vías, de luchar contra los discursos de odio online, porque hoy en día es imprescindible poder tener estrategias con respecto a ese aspecto. Entonces, Scott nos aportará alguna información, un análisis del tema. Scott Griffin viene de Austria, es natural de Norteamérica, pero trabaja en Austria desde hace ya muchos años, en el Instituto, el Free Press Institute, ubicado en Viena, es director del Programa de Libertad de Información, y es una entidad que lleva más de 50 años, una de las primeras ONGs y entidad que trabaja en ese ámbito a nivel europeo. Ahora mismo nos contará un poquito de su trabajo allí, pero Scott ha estudiado en Yale, en el London... Ha estado trabajando, bueno, ha estudiado en Yale, y sobre todo en lo que tiene que ver con los temas relativos a la ética, y la libertad de información y de prensa. Ahora mismo el Instituto está muy relacionado y muy involucrado en lo que está pasando en Turquía, entonces tienen, la última vez que lo vi, o una compañera suya también, estaban organizando eventos, muchas actividades alrededor de la situación en Turquía, y por ejemplo la semana pasada me comentaba que tiene un ciclo de conferencia de cuatro días, cinco días, una semana entera, sobre la situación que están padeciendo los periodistas ahí. con misiones, misiones ahí en Ankara y en Istambul, para ver un poco lo que se puede hacer a ese nivel. Entonces, hoy Scott se centrará especialmente en los discursos de odio online, pero bueno, con la trayectoria profesional que ha tenido a lo largo de los últimos años, supongo que abordará también otros temas relativos con los discursos de odio. Muchas gracias, digo la palabra a Scott. ¿Funciona? Ya, sí, ahora. Pues muchas gracias, muchas gracias por venir tan temprano hoy. Pues obviamente hablo español, pero me falta un poquito la práctica, así que si digo algo que no hace sentido, si no entienden, pues díganme, ¿no? Bueno, pues como ya decía aquí, trabajo en el Instituto Internacional de la Prensa que tiene su sede en Viena, y el instituto fue fundado en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial por un grupo de directores y medios que creían, pues o que veían en la libertad de información un vehículo para crear la paz entre los pueblos, después de esa guerra, de ese conflicto. y tenía, por tanto, dos objetivos. El primero es la defensa de la libertad de información y el libre flujo de noticias, y el segundo es la defensa del periodismo independiente y ético y todo eso. Y son los objetivos también que defendemos hoy en día. Y este tema del discurso de odio, también, como vamos a ver, hay que analizar desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de la libertad de expresión también, ¿no? Bueno, perfecto. Voy a hablar hoy sobre el discurso de odio online y sobre algunos retos que nos enfrentan hoy en día con este tema complejo. Y voy a comenzar por hablar un poquito sobre la situación internacional y la ley internacional como fundación de esta conversación. Pues muy bien, creo que voy a empezar con algunos puntos de partida sobre este tema del discurso de odio. Como ya he mencionado, es un tema complejo por diversas razones. Una de las razones, como vas a ver, es el problema de las definiciones, que no sabemos exactamente qué es el discurso de odio. Y también es un tema que... Es un terreno que está cambiando mucho, ¿no? Sobre todo a causa de la situación en el internet que tenemos el nuevo reto, el nuevo desafío del discurso de odio online y estamos efectivamente buscando soluciones, ¿no? Que ante este desafío y las soluciones no las tenemos todavía. Y yo tampoco, ¿no? Voy a presentar algunos retos y algunos problemas, pero yo personalmente no tengo las soluciones. Y mi instituto tampoco, ¿no? Estamos todos trabajando en estas soluciones porque es un terreno, honestamente, muy difícil. Pues empecemos entonces. El primer punto de partida que quiero mencionar es que a lo mejor es muy obvio, ¿no? Pero cuando hablamos del discurso de odio, estamos hablando de un conflicto entre los derechos o entre dos grupos de derechos, mejor dicho, ¿no? De un lado, derechos, pues el derecho a la igualdad, por ejemplo, pues el derecho, por ejemplo, a la vida, si estamos hablando del discurso de odio que incita a la violencia, por ejemplo. Así que este grupo, eso es un grupo de derechos, ¿no? Al otro lado tenemos el derecho a la expresión, la libertad de expresión y la libertad de información, ¿no? Y una de las dificultades es encontrar exactamente exactamente dónde existe esa frontera cuando uno puede hablar de un discurso de odio que no está protegido por los derechos de expresión e información, ¿no? Pues la teoría a veces es menos complicada que la práctica, como vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Pues otro punto de partida es el problema de las definiciones. Entonces, pues si les pregunto qué es el discurso de odio, me imagino que voy a recibir, no sé cuántos son 30 personas, a lo mejor 30 respuestas, ¿no? Y a veces se habla de un concepto vacío, no sé si se puede decir en español, pero en inglés sí, que estamos hablando de un concepto que no tiene una definición fija y que cada persona vea algo diferente en ese concepto, ¿no? O sea, proyectamos una definición que, por ejemplo, tiene que ver con la experiencia propia o la ideología propia, ¿no? Así que para cada persona significa algo diferente, ¿no? Claro, si yo tengo una definición y tú tienes otra, no hay problema, ¿no? Porque somos dos personas que no tienen ninguna consecuencia. Pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, cooperaciones privadas como Facebook o Twitter o YouTube y que cada una tiene su propia definición, pues sí, entonces, tiene un impacto, ¿no? O si estamos hablando de gobiernos, que un gobierno, pues, los Estados Unidos tienen una perspectiva que no tiene Europa, que Europa tiene otra y luego Arabia Saudita, claro, tiene aún otra, ¿no? Así que eso puede ser un problema, ¿no? Y además de esta subjetividad, tenemos también, pues, una diferencia entre definiciones, una definición legal, que vamos a ver que también puede ser compleja, pero hay una diferencia entre la definición legal y la definición, digamos, social o ética, moral, ¿no? Porque, claro, este, como vamos a ver en la ley internacional, hay mucho que podemos decir si queremos, pero no debemos, ¿no? O sea, no sería ético. Este, y cuando yo presento, cuando yo hablo de esta ley internacional, yo quiero que esto sea claro, que estoy hablando de teoría, ¿no? Que la cuestión de lo que los medios de comunicación deberían informar es una cuestión diferente, ¿no? Hay que hacer esa diferencia. Luego tenemos la cuestión de el objeto de la protección, ¿no? Y la diferencia más importante, creo, es la diferencia entre la protección de personas y la protección de ideas. Cuando estamos hablando de discurso de odio como un concepto legal, el objeto de protección debería ser, pues, tiene que ser personas, ¿no? Y no, por ejemplo, ideas o ideologías o creencias, no sé. Y eso se puede ver muy bien cuando estamos hablando de la, por ejemplo, de la religión, ¿no? Y, claro, puede ser muy difícil en la práctica, ¿no? Pero en teoría la idea es que podemos, tenemos el derecho de criticar sistemas de ideología, por ejemplo, como religiones y criticar las prácticas de esta religión, por ejemplo. pero el discurso de odio protege la dignidad o la igualdad de las personas que practican esa religión. Digo, que en realidad no es tan simple, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en las leyes de blasfemia que existen en muchos países del mundo, en teoría esas leyes protegen prácticas, o sea, cosas de la religión. Ahí no podemos hablar de discurso de odio realmente, porque no se dirige a la protección de personas. Y eso también tiene un impacto también en la cuestión social, no solamente legal, ¿no? Así que cuando estamos hablando de discurso de odio también en el ambiente ético, también es importante tener esto en cuenta. Otra pregunta que tiene una importancia cuando estamos hablando de discurso de odio online es la presencia o ausencia de consecuencias. Por ejemplo, si yo me siento aquí y yo escribo en Twitter alguna cosa que se puede calificar como discurso de odio y yo tengo 20 seguidores, no tengo muchos más, la pregunta es pues no tiene ningún impacto no digo que es algo bueno pero no tengo ningún impacto probablemente, ¿no? Es muy diferente si yo soy presidente de los Estados Unidos y yo estoy en Twitter y tengo no sé 20 mil 20 millón de seguidores, ¿no? Y yo escribo algo sobre pues un grupo de personas como por ejemplo los mexicanos. Eso es muy diferente porque claro, eso tiene un impacto y puede absolutamente incitar a la violencia o a la discriminación, ¿no? Así que es una pregunta que una cuestión que estamos analizando en ese ámbito de discurso de odio online. Sobre todo porque cuando estoy online a veces la gente pues cree que está operando en un ámbito privado pero en realidad no lo es, ¿no? Otro punto importante es la cuestión de quién disfruta de la protección cuando estamos hablando de discursos de odio. Es decir, ¿qué grupos o clases? Pues es muy común por ejemplo que hay en las leyes nacionales que tenemos clases protegidas como la raza, la etnia, la nacionalidad, la religión, son los grupos de género también, son los grupos más comunes. Claro, hay muchos otros grupos que estamos viendo más y más como la orientación sexual, por ejemplo, la discapacidad, pero también hay otras posibilidades, ¿no? Se puede hablar, pues he visto en varios países hay protección para miembros de sindicatos, por ejemplo, o por ciertas profesiones, ideología política y ahí sí hay que debatir si ese tipo de grupo merece la protección legal por lo menos, ¿no? Y la cuestión puede ser, pues por mucha gente la cuestión es hablando de características que uno no elige o elige, que tampoco es, no siempre es muy claro en la realidad, pero es uno de los puntos de partida que tenemos cuando estamos hablando de grupos que merecen la protección, ¿no? Sí, perfecto. Y otra cuestión que vamos a ver en la próxima, en la próxima slide son, pues diferentes sociedades tienen diferentes tradiciones cuando, en cuanto a este, este tema, ¿no? Un muy buen ejemplo es los Estados Unidos que vamos a ver ahorita, que tiene una perspectiva muy diferente con este tema y que permite mucho más discurso que se permite aquí en Europa, por ejemplo, lo vamos a ver. Otra tradición que vemos, por ejemplo, en el mundo árabe, que, por ejemplo, no siempre mantiene esa diferencia entre protección de personas y protección de ideas. y luego, lo que creo que cabe mencionar es que, como con todo, pues siempre hay un peligro de abuso, ¿no? Porque la acusación de odio es una acusación muy seria y puede ser abusada, claro, como todo concepto para restringir la libertad de expresión. Pienso, por ejemplo, pues en Sudáfrica, bajo la ley de apartheid, discurso de odio fue interpretado para proteger la mayoría blanca, ¿no? Claro, hoy en día no sería correcto, pero entonces, pues en esa época, había un abuso de ese concepto, ¿no? Así que hay que tener cuidado un poquito para, pues porque ese concepto podría ser utilizado también para proteger los valores dominantes de una sociedad, ¿no? Así que a ese, a ese potencial, ese potencial también, ¿no? Sí, perfecto. Pasamos a la próxima, ¿no? Así que los ejemplos que creo que son, que son interesantes, como, digo, otra vez, como puntos de partida, tenemos en los Estados Unidos, como ya decía, una perspectiva muy diferente, pues por ejemplo, tenemos aquí una imagen del grupo Ku Klux Klan, que es un grupo racista, seguramente ustedes ya saben, que en los años 60, tenía algunas manifestaciones en que quemaron cruces, y pues fueron, el grupo fue condenado a pagar una, creo que una multa, entonces, y el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que decidió que el discurso, aunque sea odioso, es protegido siempre que no provoque acción ilegal inminente, que es un estándar que vale hasta hoy en los Estados Unidos, pero no es el estándar que tenemos ni en Europa, ni en la ley internacional, ¿no? otro ejemplo, que es un ejemplo del, pues del otro lado, digamos, es el año pasado en Turquía, dos periodistas del periódico Jum Horiad, que es el, pues uno de los últimos periódicos laicos en Turquía, pues, y a propósito, un miembro de nuestra junta directiva, que es periodista por Jum Horiad, está en la cárcel ahora por, estamos luchando para, para liberarlo, ¿no? Pero fueron condenados porque habían publicado en enero de 2015 una columna en que, en que mostraron su, su solidaridad con las víctimas del ataque contra la revista Charlie Hebdo en Francia. Y en esa columna habían también publicado el primer imagen, pues la, el primer imagen de portada que apreció en Charlie Hebdo después de ese ataque. Y en abril, creo, del año pasado fueron condenados a dos años de cárcel por haber incitado abiertamente el odio y el resentimiento a través del uso de la prensa. Pues entonces aquí tenemos los ejemplos del uso de leyes de discurso de odio que que posiblemente hay un conflicto con no solamente los estándares pues con los principios internacionales y con la ley internacional que tiene que ver con este tema. Sé que es a lo mejor un poquito lejos pero quiero hablar un poquito de la ley internacional y como base de la discusión que tenemos hoy en día sobre discurso de odio y pues comenzamos con la declaración universal de los derechos humanos de la ONU en el artículo 7 dice que todos son iguales ante la ley tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley y todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infringe a esta declaración y contra toda provocación alta discriminación ¿no? Es la primera primera vez y es la raíz de la ley internacional que tenemos sobre discurso de odio también tenemos en el artículo 19 de esta declaración el párrafo sobre libertad de expresión e información que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión este derecho incluye el no de ser molestado a causa de sus opiniones de investigar recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fortaleza así que tenemos en esta declaración ya ese pues ese conflicto ese equilibrio si quieren entre dos grupos de derechos ¿no? esta declaración no tenía ningún no tiene ninguna fuerza legal pues el documento más importante en este ámbito es el pacto internacional de derechos civiles y políticos que ha firmado básicamente todos los países del mundo con algunas excepciones por ejemplo China que ha firmado pero nunca ratificado ese pacto también Correa del Norte también ha firmado ese pacto pero no sé creo que no tenga ningún impacto pero pues el famoso artículo 19 de ese pacto dice nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones toda persona tiene derecho a la libertad de expresión menciona pues el derecho de expresarse de forma impresa artística etcétera el más a lo mejor el párrafo más importante aquí es el párrafo 3 porque establece las condiciones bajo las cuales los estados pueden restringir expresión en términos generales esos términos son tiene que haber pues tiene que tratarse de una restricción una restricción perdón que está fijado por la ley es la primera condición la segunda es que tiene que ser necesaria en una sociedad democrática y la tercera condición es tiene que proteger los derechos o la reputación de los demás o los otros los otros los otros temas que están apuntados aquí por ejemplo la seguridad nacional el orden público la salud o la moral pública esas son las únicas justificaciones pero también tenemos artículo 20 que establece otra condición y dice que toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley y dice también que toda apología del odio nacional racial o religioso que constituya incitación a la discriminación la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley es decir tenemos otra vez este conflicto este equilibrio entre diferentes derechos y lo que es importante reconocer aquí es que este artículo 20 no es opcional los estados están obligados de prohibir todo lo que está en este artículo 20 esta apología del odio nacional etcétera y como digo casi todos los estados de este mundo han firmado este artículo están obligados de prohibir cabe mencionar que este artículo fue controversial y sigue siendo controversial controvertido algunos estados entre otros pues varios estados europeos no creo que España pues no sé si España está en esta lista o no pero varios estados europeos y también los Estados Unidos pusieron lo que se llama una reserva a este artículo por ejemplo en el caso de Estados Unidos la reserva dice que que ese artículo no puede estar interpretado en una manera que conflicta con la jurisprudencia del tribunal supremo y por eso desde el punto de vista de ese país el caso que mencioné antes del Ku Klux Klan no conflicta con ese pacto porque hay esa reserva pero teoréticamente hay un conflicto ¿no? Algunas otras fuentes que son importantes también mencionar hay por ejemplo la convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio que dice en su artículo 3 que debería tiene que ser prohibida la instigación directa y pública a cometer genocidio de nuevo casi todo el estado del mundo ha firmado esta convención ¿no? hay también la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial también otro documento que la mayoría de los estados han firmado y a raíz de eso los estados tienen que condenar la propaganda y de 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 condenar también cualquier justificación o promoción del odio del odio y discriminación racial cualquiera que sea de su forma ¿no? esas son las fuentes principales de la ley internacional y claro cada estado por ejemplo España tiene también su propio reglamento pero ese reglamento tiene que estar en tiene que acorrarse con con estas con estas fuentes con estos principios internacionales ¿no? pero por ejemplo pues no sé no tengo el código penal español ante mí pero me imagino que tiene su propia lista de por ejemplo de grupos que que tienen protección bajo la ley de discurso de odio ¿no? así que no solamente la raza o la etnia o la nacionalidad sino también otras otras clases también y si miramos esta ley internacional podemos ver que hay tres categorías de discurso de odio en la ley internacional la primera categoría es discurso que los estados tienen que prohibir es decir tienen una obligación bajo estos tratados internacionales y pues estamos hablando por ejemplo de de la incitación a genocidio la incitación al odio racial pues las fuentes que ya mencioné ¿no? pero como ya hemos dicho que 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 no cada estado lo hace digamos correctamente pero es la teoría ¿no? la segunda categoría es expresión que los estados pueden prohibir pero no tienen que prohibir y un ejemplo de esto si volvemos encontramos en el artículo 19 para fo 3 dice que los estados pueden prohibir expresión bajo estas condiciones que ya he mencionado que sea que esta restricción sea fijada por la ley que sea necesaria en una sociedad democrática y que su objetivo sea o el respeto de derechos de los demás o la protección de seguridad nacional etc así que eso es opcional y cada estado interpreta este párrafo de una manera diferente pero siempre tiene que cumplir con estas condiciones pero es opcional y la tercera clase es expresión que los estados no pueden prohibir bajo la ley internacional y pues que es un ejemplo de qué tipo de expresión sería pues sería por ejemplo expresión que ofende que es muy ofensiva que calificamos como no ética por ejemplo no moral pero pero que no que no cumple con las condiciones que tenemos en la ley internacional por ejemplo que no incita la violencia que no incita la discriminación o el odio esa expresión que pues los estados no deberían prohibir podemos pensar pues ya he mencionado por ejemplo es muy difícil en la práctica como ya como ya verán como ya mencionado por ejemplo el ejemplo de la ausencia presencia de consecuencias en este caso hay una incitación a la violencia si yo tengo 20 seguidores si lo hago en una habitación pues un lugar privado no sé tiene que ver con la interpretación de la ley cada estado cada tribunal tiene su propia interpretación hay otras categorías de discurso que son que son interesantes no voy a pasar no voy a entrar mucho en detalle aquí pero por ejemplo tenemos la blasfemia que no es que no es realmente discurso de odio porque tiene que ver con la protección de ideas tenemos expresión ofensiva como ya mencioné pues si no tiene que ver con la incitación de de odio o discriminación no es necesariamente necesariamente discurso de odio otra categoría es el negocianismo negocianismo que tiene que ver con el pues cuando uno niega factos históricos por ejemplo la negación del holocausto que también es pues es discutible hay gente que cree que si es discurso de odio hay gente que cree que no no voy a entrar en este en este debate ahora otra categoría otra categoría sería por ejemplo leyes que protegen el estado o símbolos del estado ante ante odio aunque como símbolos o como objetos no tienen ninguna no disfrutan de ninguna protección porque no son personas bueno pasamos repitito a los retos que tenemos en el discurso de odio online eso es lo que he presentado a esta hora sirve como como fundación cuando estamos hablando de discurso de odio online hay que decir que pues en teoría es lo mismo no hay ninguna diferencia el contenido puede ser lo mismo la diferencia está tiene que ver con con los aspectos técnicos diría por ejemplo tenemos en online tenemos un problema de la duración si yo digo algo que se califica como un discurso de odio pues lo digo un minuto y sí ya he dicho pero ya no está ya no se puede ver pero online es diferente si yo escribo algo en twitter queda ahí hasta que una persona lo borra lo borre tenemos el problema de que discurso de odio online reaparece puede ser que facebook o twitter borre comentarios que son discurso de odio pero pues la persona lo escribe nuevamente usando otra cuenta usando otra plataforma tenemos el problema de la anonimidad pues en muchos sentidos en el sentido de que como vamos a ver la policía por ejemplo pues no es muy fácil investigar quien ha hecho ese comentario también en el sentido de que mucha gente cuando están utilizando facebook o twitter otras redes sociales pues creen que están actuando en un en un ámbito privado cuando en realidad no lo es no es muchas veces es un ámbito es una plataforma pública claro cuando una persona escribe anónima con anonimidad pues dicen cosas que nunca dirían si se si podría identificar a esa persona creo que está claro pues muy bien voy a hablar un poquito sobre algunos de los retos que tenemos cuando estamos hablando de discurso de odio en las redes sociales pues hay muchos retos voy a presentar algunos de los más creo que los más interesantes y los más importantes para los medios de comunicación creo que todos nosotros reconocemos que aquí hay un problema en las redes sociales no pues hay mucho hay mucho odio lo vemos cada día pero no es muy fácil pues luchar contra ese odio tenemos por ejemplo el problema de la territorialidad de la ley que quiere decir que pues cuando 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 miran al código penal español pues dice por ejemplo que este este código penal tiene validez en la territoria de España por ejemplo en los barcos que tienen la bandera española pero cuando estamos hablando de online no es muy fácil porque estamos hablando de plataformas que existen en pues a nivel internacional y cuando una persona escribe algo en Facebook no queda solamente en el país en que la persona escribió ese comentario sino aparece pues en muchos países no tenemos el problema de la anonimidad como ya como ya estaba mencionando la anonimidad cuando pensamos pues cuando pensamos por ejemplo si una persona comete un delito del homicidio por ejemplo la policía tiene el deber de investigar ese delito y castigar a la persona que lo cometió pues en realidad es lo mismo cuando estamos hablando de discurso de odio online si una persona comete un delito por escribir algo que se califica como discurso de odio la policía tiene el deber de investigar pues quién es esa persona claro en la práctica es muy difícil porque estamos hablando de pues de muchísimo contenido ¿no? y la dificultad de encontrar quién es esa persona es uno de los retos que 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 las redes sociales tienen que pues tienen que enfrentar tienen que solucionar tienen que encontrar una solución tenemos la cuestión de la responsabilidad legal porque no está siempre claro cuando yo escribo algo en twitter si yo tengo la responsabilidad por este comentario pues normalmente sí pero la cuestión es si twitter por ejemplo también tiene responsabilidad es una cuestión que pues la discusión legal en ese ámbito es muy discutible y no hay ninguna no hay una un acuerdo pero no voy a entrar en ese debate pero sí es un es un debate importante ¿no? tenemos también la cuestión de intereses económicos les pongo un ejemplo en Austria por ejemplo la los políticos los políticos que tienen los más fans en Facebook que son los políticos del extremo derecho ¿no? que tienen no sé 500 mil de seguidores en Facebook claro va a ser un poquito difícil para Facebook no sé no digo que es correcto pero a lo mejor que es difícil para Facebook tomar este tema pues digamos demasiado en serio si hay el riesgo de que Facebook pierda esos seguidores esos fans esos usuarios en Facebook ¿no? digo que es un poquito cínico pero creo que es importante mencionar tenemos también en Turquía un problema muy grande con con ataques contra periodistas en Twitter los periodistas mismos son víctimas de ataques de odio ¿no? y Twitter es la plataforma más importante en Turquía por el debate político online pues verían que cada periodista cada periodista tiene como mínimo 100 mil seguidores y el gobierno de Turquía ha creado un un grupo de trolls cuyo trabajo es pues difundir odio sobre periodistas va a ser difícil para Twitter y ha sido difícil porque no ha reaccionado como debería reaccionar tomar aquí acción ¿no? tenemos el problema de las definiciones no voy a tampoco voy a entrar mucho en esto pero pues para poner para poner un ejemplo tenemos pues en las diferentes plataformas diferentes definiciones de qué es discurso de odio tenemos por ejemplo en Facebook el lenguaje que incita el odio que dice que Facebook elimina el lenguaje que incita al odio es decir todo contenido que ataca directamente a personas en función de los siguientes aspectos lo más importante aquí no es necesariamente la definición pero lo que Facebook dice al final dice al igual que con todas nuestras normas contamos con que nuestra comunidad denuncie este tipo de contenido es decir Facebook está diciendo pues no somos nosotros quienes buscamos este discurso pero los usuarios tienen que buscar y decir a Facebook mira hay un discurso un comentario que debería que deberían borrar ¿no? claro eso es un problema muy grande que estamos viendo en muchos países que Facebook pues es una cuestión legal de un party una cuestión ética una cuestión de una cuestión económica pero creo que es la parte más importante de esta definición que pone Facebook aquí y Twitter también comportamiento que incita al odio no se permite fomentar violencia contra otras personas o atacarlas o amenazarlas directamente por distintos motivos ¿no? también Twitter pues ha sido criticada muy duramente por no haber hecho demasiado en cuanto a borrar discurso de odio en su plataforma pues podemos discutir cuáles son las razones Twitter ha sido pues se ha presentado como defensor de libertad de expresión a la vez que pues periodistas que están difundiendo información han sido víctimas de ataques brutales en muchos países ¿no? por Twitter tenemos YouTube también contenido que incita al odio pues otra vez una definición un poquito diferente tenemos como ya he mencionado con Facebook este problema de identificación ¿quién tiene el deber la tarea de identificar de buscar y de borrar contenido que es discurso de odio ¿quién tiene esa tarea? es una cuestión que estamos debatiendo discutiendo ¿no? Facebook dice que que no es que no es un juez aunque actúa muchas veces como un juez como voy a mencionar también así que es una cuestión muy difícil es un es un reto muy grande pues hay también el reto de que tenemos cooperaciones privadas que están actuando como jueces no sé si ustedes han visto el ejemplo creo que fue no sé hace tres o cuatro meses cuando un periódico en Noruega publicó una foto de una una foto muy famosa de la guerra en Vietnam que mostraba una niña que estaba huyendo de un ataque de los pues de los Estados Unidos que es una pues una foto muy importante ¿no? que muestra las consecuencias de la guerra y contribuye mucho a la a la conversación política pública ¿no? y Facebook borró esta imagen porque aparentemente supuestamente viola sus estándares sobre pornografía pues claro la niña no llevaba no llevaba ropa pero estamos hablando de una foto que tiene como ya como ya digo gran importancia en un debate público ¿no? pues había mucho mucha mucha discusión sobre esto Facebook al final puso la foto de nuevo online pero es un muy buen ejemplo de que estamos hablando de cooperaciones privadas que pueden establecer sus propias ideas de lo que es libertad de expresión y lo que es discurso de odio y lo que no es discurso de odio claro es una situación que está desarrollando pero es algo que tenemos que tener en cuenta ¿no? y pues pues claro no solamente lo que quiero decir no solamente cuando estamos hablando de contenido que podemos saber que no están borrando o que están decidiendo que es discurso de odio y no es discurso de odio es decir en algunos casos están dejando contenido que debería ser borrado ¿no? porque es discurso de odio en el sentido legal y por otro lado están borrando contenido que está protegido bajo la ley internacional en cuanto a libertad de expresión así que Facebook es una firma pues toda la firma Facebook Twitter YouTube etc ¿no? tienen ese problema y también claro tenemos el problema de acuerdos entre el Estado y las redes sociales algunas pues a lo mejor no tenemos conocimiento de todos esos acuerdos pero en algunos casos que los Estados dependen de las redes sociales de justamente actuar como jueces ¿no? que también es un problema bueno chicos al final otro reto que tenemos son las secciones de comentarios de medios de comunicación online que es un problema muy grande para los medios de comunicación porque a la vez para los medios es muy importante tener un espacio donde los usuarios los lectores pueden discutir pueden debatir los artículos que aparecen y funciona un poquito como una agora moderna una agora pública pero claro estoy seguro que ustedes saben cuando leen estas secciones de comentarios puede ser muy difícil leer por el contenido que aparece ¿no? hay mucho odio en esas secciones y el reto para los medios de comunicación es encontrar pues un equilibrio y pues tienen que haber también los recursos económicos para poder pues moderar estas secciones y claro hay también aquí una cuestión económica para el medio de comunicación justamente en un momento en que los medios pues están intentando atraer nuevos o pues nuevos usuarios ¿no? y atraerlos al sitio pues tienen que ofrecer pues lugares donde los lectores pueden debatir pero de otro lado tienen que pues 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 borrar comentarios que que son discurso de odio y aquí también pues esto algo que que mucha gente está debatiendo que no tenemos soluciones pero pero sí y también tenemos aquí también ataques contra periodistas pues no sé si vieron por ejemplo la investigación del guardián en Gran Bretaña donde analizaron pues no sé cuántos con miles de comentarios y hablaron de los de los ataques contra sus propios periodistas en esas en esas secciones ¿no? cinco minutos más pues otro reto que que tiene que ver con los medios de comunicación es la y creo que es muy muy relevante para ustedes para los periodistas es la cobertura mediática del discurso de odio ¿no? y eso tampoco es una cuestión simple es una cuestión muy compleja y en primer lugar estamos hablando de la cuestión de la noticiabilidad les pongo el ejemplo del pastor creo que fue hace dos o tres años el pastor en Florida quien quemó un ejemplar del Corán y se convirtió en un par de horas en una figura internacional aunque antes de ese momento era una persona totalmente no conocida no importante no tenía ninguna influencia política nada pero aparentemente los medios de comunicación decidieron que esta acción merecía cobertura no solamente pues en en muchos medios ¿no? era una una historia internacional no sé por qué pero así que tenemos que también tener en cuenta como medios de comunicación este cuando una una noticia merece ser cubierta y cuando no esto tiene relación con el segundo punto que es la legitimidad de ciertos actores y y partidos políticos pues tenemos el ejemplo del presidente Trump que cuando inició su campaña para el presidente en 1915 al principio la gente no lo trataba como candidato serio pero estaba diciendo cosas que que se califican como discurso de odio como sus comentarios como mexicanos y los medios de comunicación decidieron dar muchísima cobertura a esos comentarios aunque aunque no era candidato serio era una persona de televisión pero y luego lo que lo que vimos es que por lo menos con la ayuda sino a través de esta cobertura mediática si llegó a ser un candidato serio hasta el punto de que cuando estaba el candidato del partido republicano los medios de comunicación tienen pues el reto de que está diciendo cosas que pues que son pues por lo menos que no son éticos pero los medios de comunicación me imagino dicen pues o piensan tenemos que tenemos que dar cobertura justa que es dar cobertura a los dos candidatos igualmente aunque un candidato está diciendo cosas que no que no debería decir no si pues no tengo tiempo de entrar en ese debate pero es muy importante no y termino diciendo algo sobre impacto de internet en general que pues tenemos si la primera crisis fue una crisis financiera para los medios no que en España conocemos muy bien la segunda crisis tiene que ver con esa crisis de confianza que enfrentan los medios y piensen por ejemplo pues estamos hablando aquí de diferentes estándares éticos o de lenguaje ético que deberíamos utilizar cuando estamos cubriendo diferentes temas tenemos el problema de que pues por ejemplo los candidatos que están que están haciendo expresiones odiosas pueden hablar directamente con el público es decir cuando los medios entonces cubren hacen su cobertura de estos discursos y utilizan lenguaje que suaviza estas expresiones tenemos el problema de que la gente lee lo que ha publicado el medio de comunicación lo compara con lo que ha dicho la persona pues no sé ven el vídeo en youtube o leen lo que ha escrito en su página de facebook y llegan a la conclusión de que el medio de comunicación está mintiendo claro no es el caso está actuando con principios éticos pero no sé cómo es la situación en España pero es una situación que nos enfrenta en otros países sean los Estados Unidos son Austria Alemania Francia que tenemos pues esa crisis de confianza en los medios de comunicación no solamente tradicionales sino cualquier medio de comunicación que está que está dando cobertura con con principios éticos pues termino aquí con con este comentario un poquito pues triste y pues repito que pues son todos retos que nos enfrentan y que están que estamos buscando soluciones en muchos foros también aquí en este en este seminario muy interesante pues les agradezco les agradezco por la atención espero que fue que fuera interesante gracias gracias aplausos Gracias.